Entre mares y montes Los probadores van Donde pide la gente Se ponen a cantar Hoy en las islas grises Mañana en el reino del sol naciente Pero su cantar siempre lleva el alma de Paraguay Tres notas enlazadas Por el aire se van Al son de sus guitarras Voces que hacen soñar Nacen entre las muertas Pedazos de cielo hechos armonía Al paque al sonar da tanta alegría que hace llorar Ay Paraguay, yo no te he visto pero yo sé Que al escucharla me enamoré Una guaraní al atardecer Ay Paraguay, quiero que escuches esta canción Y que la prima con el cordón haga sonreír a tu corazón Si un día tú te encuentras En tierra guaraní Un pájaro bonito Lindo cabuleí Quiero que tú le pidas Dos plumitas bardas para mi suerte Una del amor Y otra que de música Mi canción Ay Paraguay, yo no te he visto pero yo sé Que al escucharla me enamoré Una guaraní al atardecer Ay Paraguay, quiero que escuches esta canción Y que la prima con el cordón haga sonreír a tu corazón Ay Paraguay, yo no te he visto pero yo sé Que al escucharla me enamoré Una guaraní al atardecer Ay Paraguay, quiero que escuches esta canción Y que la prima con el cordón haga sonreír a tu corazón Salud bien, al escuchar Ay Paraguay, yo no te he visto pero yo voy a hacer Ay Paraguay, yo no te he visto pero yo ancora En la contradicción Ay Paraguay, yo no te he visto pero suerte